Llorarás, llorarás mi partido Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientes el calor de otras heridas Y recuerdos de brillar que viviste a vos Fue bien que mi amor fue sincero Y que nunca aprendiste mi pena Cuando sientes la nostalgia en mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Fue bien que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás